Dolor y pesar en la localidad sevillana de Carmona por el asesinato de uno de sus vecinos. Se trata de un joyero de 60 años, muerto el lunes en el atraco de su comercio. Un caso que se encuentra bajo secreto de sumario. En una tarde muy calurosa, cientos de personas se congregaron en la iglesia de San Antón para dar su último adiós a la víctima y para arropar a la mujer y a las dos hijas del fallecido, que no pudieron contener la emoción a la salida del feretro de la iglesia. Este suceso junto al ocurrido en la misma localidad el pasado mes de mayo, cuando un vendedor chino fue asesinado a puñaladas en un atraco, han extendido el miedo entre los vecinos de Carmona y en especial entre los comerciantes. Esta mañana te levantas con un poco de miedo abriendo y ves la inseguridad que estamos de cara a un público y es peligroso. Los comerciantes no estamos tranquilos, no dormimos y hay que buscar una solución ya. La Guardia Civil descarta en un principio que el autor o autores del crimen sean vecinos de la localidad y se inclina por la hipótesis de personas de fuera de Carmona. Al parecer el joyero fue golpeado en repetidas ocasiones en la cara antes de morir, según fuentes de la investigación que han descartado que muriese por un disparo.